Yo nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre jugaba un compromiso Me cubrió ese mantón azul bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Yo he vivido mi vida en los palenques Entre ferias y gallos de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le pido yo a la gente Que si muero en un palenque de favor Se me hace volver esquina Tinta roja que corre por mis venas Que se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito También este se escribió con plumas de un gallo fino Y en amores y en gallos no he perdido Y también me gusta la bravata Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando eso les cuide cuídense Porque el último arrebata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!